De taché es así, es todo el arco, y martelé, como que si tuviera martillando algo, fuerte Entonces cuando es así, me soporta así, y piano, y hicieron un experimento que a una flor le pusieron música bonita y a una flor que estaba fea le pusieron música bonita Y a una flor que estaba bonita le pusieron música así, fea, rockera Entonces a la fea se convirtió en bonita y a la bonita se convirtió en fea